¿Qué onda, Manny? ¿Sabes cómo se dice mundial de fútbol en ruso? Pero por supuesto, se dice Jambas Mamalicha. Y de eso le vamos a hablar hoy en Sabores Mamalicha, porque viene el mundial de Rusia 2018, Manny. Así es. Y tenemos 64 partidos para disfrutar durante un mes. 32 equipos participantes, entre esos Colombia. Y México. Por supuesto, y entonces, obviamente tenemos que tener los mejores productos para las botanas en la familia, los amigos, y eso son las... Jambas, son platanitos. Jambas es una marca que acaba de sacar nuestros amigos de Mamalicha, y son platanitos con un poquito sabor a limón y chile espectacular. Y ¿sabes qué es lo que más me gusta, Manny? Porque yo siempre estoy cuidando la figura, siempre estoy cuidando la salud de mis hijos, de mi familia, y pues de los amigos que llegan a la casa, gluten free. Claro que sí. No tiene trans fat. Exactamente. Y lo otro que me dijiste que yo estaba así medio perdida. No son genéticamente modificados, eso es algo muy importante. Muy importante. Y eso es algo súper natural que le puede dar a sus hijos con toda la confianza. Y recuerde, son Jambas de Mamalicha. Porque este mundial de fútbol de Rusia 2018, no importa de dónde sea usted, no importa qué idioma hable, Mamalicha habla su idioma. Y su idioma es... Jambas de Mamalicha. Y algo muy importante, tienes que probarlo porque el sabor es lo mejor de todo. Esa es la manera en la que usted lo va a encontrar en los supermercados y tienes que probar esto. ¿Me lo abres por favor? Claro que sí. Pero es que es una delicia. Aquí es donde está lo mejor de todo, la prueba del sabor. Jambas Mamalicha porque Mamalicha, una tradición. Chao.